Se trata de César Dalgán, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep, con quien vamos a conversar y precisamente en el día de hoy se inicia el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para tratar 12 reformas. Nos gustaría saber cuál es la posición del Conep en torno a esta convocatoria. El Consejo Nacional de la Empresa Privada es parte del Consejo Económico y Social. Hemos visto con muy buenos ojos esta convocatoria que se ha realizado para discutir temas que son fundamentales para la República Dominicana en este momento. Quizás es preciso entender que el Consejo Económico y Social tiene una composición variada de distintos sectores sociales. Están los trabajadores, está el sector social, está el sector empresarial, cada uno con 15 representantes recién renovados. Este nuevo CES es el primer reto que tiene por delante porque en anteriores actuaciones para pactos o la misma situación electoral fue con una composición distinta. Lo positivo es que 11 partidos políticos decidieron participar incluyendo por lo menos las cuatro fuerzas políticas de la nación, que es el PRM, así como estuvieron en la cantidad de votos que obtuvieron, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, Partido Reformista y con ello seis partidos más. Sí, y es interesante por el momento que vive nuestro país y el momento que vive el mundo. Yo creo que pocos países de nuestra región tienen la capacidad de sentar en una mesa de diálogo una composición política tan variopinta como la que nosotros tendremos en el día de hoy. Eso no significa que necesariamente los acuerdos sean fáciles lograrlos, no. Pero en la medida que exista la voluntad y la vocación de diálogo, que se identifiquen cuáles son las prioridades, yo creo que nosotros como país estamos dando un ejemplo. De hecho, los lineamientos generales que ha enviado el presidente Abinader, esos 12 grandes temas que él ha planteado son temas importantísimos y que requieren ese diálogo. Entonces, que nosotros como país lo podamos hacer justo en este momento, todavía atravesando una pandemia, si Dios quiere, ya en la etapa final, pero con retos importantes por delante. Entonces, lo que ocurrirá hoy a partir de hoy en el Consejo Económico y Social es trascendental. Señor Dargán, uno de los temas que ha estado en el tapete en todos estos últimos meses, en las últimas semanas y en los últimos días, ha sido la necesidad de una reforma a la Ley de Seguridad Social. Algunos incluso llegan a pensar y a decir que los grandes sectores empresariales, especialmente en los bancarios, son los mayores beneficiarios del sistema de seguridad social de República Dominicana y que eso hay que cambiarlo. ¿Ustedes tienen alguna posición sobre eso? Definitivamente estamos de acuerdo en que debemos abocarnos como país a una reforma integral de la Ley de Seguridad Social por una razón fundamental. La ley actual es del año 2001 y hace 20 años nosotros vivíamos en un país completamente diferente al que vivimos hoy. Esa ley trajo consigo un sistema, un sistema que puede ser mejorable, que pueden corregirse muchas fallas, fortalecer algunas de sus habilidades, pero trajo consigo una transición en la seguridad social en la República Dominicana. Y en ese sentido, tanto los aspectos de salud, como los aspectos de pensiones, como la propia institucionalidad del sistema, nosotros estamos completamente de acuerdo que nos aboquemos a una discusión. Ahora bien, nosotros tenemos que ver más allá de la coyuntura y entender que la reforma de la Ley de Seguridad Social no puede ser para un tema puntual ni específico para satisfacer una demanda en particular, sino que debemos procurar fortalecer y renovar nuestro sistema y ojalá uno de los acuerdos que podamos sacar en esta etapa sea ese. ¿Pero qué elementos? ¿Qué elementos? Porque usted, por ejemplo, cuando dice un tema puntual, usted está refiriéndose a que le den a los trabajadores determinado por ciento de los fondos que tienen. Ahora, ¿qué temas puntuales plantean los empresarios o plantearían los empresarios que se podrían reformar en esa ley? Como dije, en los tres aspectos, en salud, en pensiones y en la gobernanza misma del sistema. Vamos a empezar por pensiones, porque bajo ningún concepto quisiera rehuir a lo que es ahora mismo un tema de discusión público. ¿Es injusto el sistema de pensiones que hay actualmente en República Dominicana? Es mejorable por lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema en el que parte de los ahorros que se mantienen para el trabajador vienen del empleador, otra parte la pone el trabajador. Nosotros debemos preguntarnos si con la longevidad actual en la República Dominicana, es decir, ahora los dominicanos tienen una proyección de vida mucho más amplia que la que teníamos en el 2001. No, pero es un problema internacional. No es un problema, es una realidad a la cual hay que buscarle una solución legal. Y esa solución legal debe ser plantearnos si la edad de retiro actual en la República Dominicana es suficiente o si vemos... ¿Cuánto está la edad de retiro? ¿73? No, 65. Si nosotros debemos... Yo me enteré a 60, ahora es 65. Si nosotros debemos... No, yo hablaba del nivel de vida. Entonces, si nosotros, si la expectativa de vida, y eso tiene muchas implicaciones porque ante un retiro masivo es mayor la presión que se ejerce en el sistema con los fondos acumulados. Entonces, vamos a plantearnos la longevidad ha aumentado, ¿cuál es la edad de retiro? Segundo lugar, vamos a plantearnos cuánto se está aportando. Y si mi expectativa es que yo aportando un 8, un 9, un 10, un 11%, en X número de año me voy a retirar con un 100%, el aporte y la expectativa siempre van a estar en lugares distintos. Pero más aún, si lo que yo estoy aportando tiene limitaciones en cómo se puede invertir y qué rentabilidad generan esos ahorros que están ahí, yo siempre voy a tener limitaciones. ¿Es posible que el 30% que está pidiendo algunos sectores de la sociedad que se le den a los trabajadores por el asunto de la pandemia, de los fondos de pensiones, es posible eso? Lo que sucede es que los fondos de pensiones no son fondos de emergencia. Entonces, sí debemos entender que muchos dominicanos han atravesado y están atravesando momentos difíciles. Y en momentos difíciles debe estar algún tipo de respuesta que pueda aliviar las dificultades que están enfrentando. Ahora bien, los fondos de pensiones como tal no son fondos de emergencia. Lo que hemos visto en muchos otros países, en retiros adelantados de los fondos de pensiones, es una distorsión en el mercado que genera inflación, que genera devaluación y que al final del día se va a consumo y ni siquiera trae ese alivio que esperan los trabajadores. Yo creo que la lucha conjunta debe ser por más y mejores pensiones, que a la edad de retiro todo dominicano tenga asegurado una pensión digna que le permita vivir en las condiciones que debe vivir. Y actualmente, en los momentos de crisis que estamos viendo, puedes explorar todas las alternativas posibles para traer alivio a aquellos que están pasando. Uno de los aspectos más cuestionados dentro de esta ley de seguridad social es relativo a que la mayoría de los empleados cuando se retiran le quitan el seguro cuando más lo necesitan. Es correcto, es correcto. Y ese es el tipo de cosas que debemos nosotros discutir. Y lo digo yo como ciudadano, como hijo, como nieto. Y al ver mis padres o mis abuelos precisamente ya en una edad más avanzada, es el tipo de cosas. Por eso la discusión debe ser cómo nosotros obtenemos más y mejores pensiones, más y mayor seguridad para todo el mundo, inclusive con la propia cobertura de salud. Pero también hay otra distorsión y es que mientras yo pongo un 3%, mi empleador pone un 7% de esos fondos que van a pensiones. Hay instituciones que lo único que hacen es recibir ese dinero y tener ganancias superiores a lo que yo debo tener con mi propio dinero y con lo que es de renta de ahí. ¿Cómo mejorar eso de que sean menos lo que se beneficien las instituciones que me administran o que estos además distribuyan esas ganancias en los propios trabajadores? Mira, y evidentemente ahí debemos ver el sistema en la medida que ha ido evolucionando. Cuando el sistema es joven, cuando es un sistema que acaba de iniciar y los aportes son pocos, lo que se han acumulado, pues esa masa total, ese patrimonio total es reducido y los intereses son mayores para poder tener la rentabilidad que se requiere para que arranque el sistema. Cuando es un sistema como el nuestro, que ya tiene dos décadas, aunque tiene menos tiempo cotizando, pero tiene en sí dos décadas, 20 años, ese sistema ya maduro, se pueden reducir las tasas de la gestión que hacen las administradoras. Ahora bien, recordemos que hace apenas dos años se produjo un ajuste de esos intereses que se aplican y que, bueno, si es una opción verlo, revisarlo, pero lo que tenemos que ver es cómo esto dura en el tiempo. Yo creo que lo más importante es que nosotros discutamos no la necesidad o la aspiración inmediata, sino la sostenibilidad del sistema. Podemos tener muchas aspiraciones en torno a nuestra seguridad social. Por ejemplo, la cobertura universal en los temas de salud, lo que hablábamos hace un momentico, eso tiene un costo. Entonces, ¿ese costo de dónde viene? Y en la medida que nosotros identifiquemos las fuentes que puedan sostener la aplicación de un sistema justo, amplio, universal como el que queremos, seremos más exitosos. Recientemente hubo una discusión o una disparidad entre Leónel Fernández y el gobernador del Banco Central en torno a si la economía acumulada creció 0.3, como lo planteaba Leónel, o 13.3, como lo planteaba el gobernador del Banco Central. En el día de hoy, Miguel Seara Jato, ministro de Economía, planificación, dice que este año crecerá la economía 7% en el 2021. Me gustaría conocer cuál es la posición del CONET en torno a esta discusión y a este crecimiento de la economía. Imagínate, en una discusión entre Leónel Fernández y Héctor Valdés Alviso, dos titanes, es difícil asumir posición, pero yo creo que es sencillo. Nosotros nos fiamos de las cifras oficiales, han sido y son las mismas cifras oficiales publicadas por las autoridades en la República Dominicana en la historia reciente. Sí tenemos apreciaciones muy particulares en el sentido de que el año pasado nuestra economía se detuvo completamente a partir del mes de marzo. Eso tuvo efectos importantes en el empleo, en la actividad económica en sí. Tuvimos momentos en el que alrededor de 800.000 trabajadores estuvieron suspendidos y eso era lo que estaban bajo el fase 1. Una cantidad similar beneficiados en el fase 2, por lo cual, y esos eran trabajadores formales. Vimos motores de nuestra economía como el turismo completamente detenidos, las zonas francas afectadas, la industria nacional. Entonces, ese shock que subió nuestra economía se reflejó en el resultado que tuvimos al final del año. Lo que hemos visto es una recuperación y proyecciones de que esa recuperación se mantendrá en el tiempo. Por eso las proyecciones de este año de crecimiento no son solamente las del ministro de Economía, sino que organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras referencias importantes hacen la misma proyección. Entonces, en ese sentido, una recuperación de la economía en función del control de la pandemia son positivos para nuestro país. Pero en el caso de este crecimiento, si creció o no creció, se ve y se nota también un incremento en la canasta familiar, en los productos, las carnes, los rubros. ¿Por qué? Durante muchas semanas, ya meses, hemos estado viendo esas fluctuaciones en los precios de algunos productos. En múltiples ocasiones se ha abordado el tema haciendo referencia a esas fluctuaciones en mercados internacionales con el origen, con la materia prima, con los alimentos, con los insumos que se requieren para los procesos de producción. Entonces, en la medida que se ocurra en mercados internacionales, al nivel local, lo que podemos es tener medidas de respuesta inmediata, como las que han venido ocurriendo. Desde el CONEP y desde el sector empresarial, lo que hemos pedido al gobierno es que esas medidas vayan dirigidas directamente al consumidor. Ahí no hay distorsión, ahí los sectores más vulnerables, los que más afectados están, tienen la capacidad de sobrepasar esto y entender que no debe ser permanente en el tiempo, sino que los precios deben volver a su normalidad. Señor Dargán, para ustedes, en realidad, ¿cuántos trabajadores faltarían por insertar al mercado de trabajo de los que fueron despedidos a raíz de la pandemia? ¿Cuál es la proporción real? Ahí de nuevo, yéndome a las cifras de la Tesorería de la Seguridad Social, porque es la cifra oficial, o sea, el trabajador formal tiene que cotizar, y si cotiza los refleja la TCS. Para cifras prepandemias, estamos ya bien cerca, alrededor de 100, 150 mil trabajadores de las cifras que teníamos a marzo del año pasado para llegar al punto de equilibrio. Ahora bien, la pandemia ha traído consigo pérdidas de empleo, generación de puestos de empleo adicionales. Por eso esa comparación entre el punto de equilibrio de las cifras anteriores y la actual se ve incidida por ese factor. Pero definitivamente, y ese ejercicio sí lo hemos hecho cuando nos comparamos con el resto de la región, la recuperación de esos puestos de empleo en nuestro país ha sido mucho más acelerada que lo que ha ocurrido en otros lugares. Y se debe a muchas cosas, a la diversidad de la matriz de nuestra economía, en que un sector se afecta pero el otro arranca, a la capacidad de ayudas sociales que tuvimos en los meses iniciales, y a las perspectivas de crecimiento que tendremos a finales de año. Al Consejo Nacional de la Empresa Privada, hay un debate en el tapete. ¿Le preocupa lo que se ha dicho sobre el endeudamiento externo supuestamente muy rápido? Otros dicen que no. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es la posición de ustedes? Más que nos preocupa, nos ocupa. Y durante meses, prepandemia, durante la pandemia y actualmente le hemos venido dando seguimiento a este tema. Evidentemente la deuda en la República Dominicana ha crecido aceleradamente, sobre todo en los últimos periodos. Y no es solamente esa proyección que tiene la deuda, sino en base a qué es que estamos endeudándonos. Por eso hay temas fundamentales que deben tratarse. Y por eso cuando hablé con tanto optimismo de la convocatoria del presidente Abinader en el día de hoy, y colocar temas como el eléctrico, como el tema fiscal, en esa discusión es fundamental. Nosotros nos hemos venido endeudando y el pago muchas veces de los intereses que acumula esa deuda en el tiempo constriñe y afecta significativamente nuestra economía. Sin embargo, también es normal que en periodos de crisis como el que nosotros hemos atravesado, los países tengan que recurrir a fuentes externas de financiamiento para dar respuesta a esos imprevistos inmediatos. Entonces, en ese sentido, ahora, en esta etapa fundamental, nosotros debemos procurar algún nivel de equilibrio que mantenga los niveles de deuda de la República Dominicana aceptables. ¿Los gastos de inversión han sido equiparables con el endeudamiento? Las cifras lo han demostrado. Los niveles de inversión pública han estado por debajo de lo que las proyecciones han llamado. Y eso también tiene muchas razones de ser. Evidentemente, nuestro país el año pasado no solamente tuvo una crisis sanitaria, sino que atravesó una crisis política de dimensiones mayores. Se suspendieron dos elecciones en este país. Hizo una transición en el gobierno. Nos tratamos de recuperar de la crisis. Y todo eso afecta la dinámica del sector público. Por eso, las proyecciones actuales deben ser a que eso se reactive. Y, evidentemente, también en procesos de recuperación, no es solamente la inversión privada ni la acción empresarial, sino también la inversión pública que ayuda a motorizar las economías. En el caso del diálogo, y retrocedo al principio, entre los temas que se han tratado, entre esos 12 temas, está uno que tiene sus bemoles, y es la reforma fiscal. ¿Cuál es la posición del CONET en torno a esas reformas? ¿Qué se debe cambiar? ¿Qué se debe aplicar? Desde el punto de vista formal, es una tarea pendiente. La Estrategia Nacional de Desarrollo nos mandó a concertar un pacto educativo, un pacto eléctrico y un pacto fiscal. Por lo cual, en el orden lógico, nos corresponde tener esa discusión. Desde el punto de vista también, lo que hablamos hace un momentico, de la situación de nuestro país, esa discusión tiene que tener lugar. Ahora bien, estamos trayendo otros elementos a la mesa. Y realmente es que, ¿qué ocurre en nuestro país? ¿Cuál es el déficit que viene acumulando el sector eléctrico? ¿Qué efecto tiene eso en nuestras finanzas? ¿Cuál es el peso que tiene la informalidad? ¿Cómo podemos combatir o apoyar a las autoridades a combatir la evasión en nuestro país? Entonces, hay muchas medidas, accesorias y acciones que se requieren, muchas de las cuales se están ejecutando y que deben también fortalecerse. La visión debe ser de manera integral, con todos los otros temas que tenemos sobre la mesa, y estamos en la mejor disposición de participar en esa discusión de manera abierta. En el caso de las reformas fiscales, la población en sentido general lo que ve siempre es impuestos, imponer impuestos, incrementar la tarifa eléctrica o la tarifa de la energía que es la más cara de América. ¿No hay una forma de que se pueda reducir y que beneficie a la población en sentido general? Evidentemente, y puede parecer romántico o teórico, pero la primera pregunta no es cuántos impuestos yo voy a cobrar, sino debe ser cuál es el país que yo quiero tener y cuánto me cuesta ese país. Si nosotros tenemos una visión en el mediano y largo plazo y visualizamos una República Dominicana, con cuánto requiere para su sistema sanitario, para su sistema educativo, para la construcción de obras, para satisfacer las necesidades que tiene el ciudadano, y sobre la base de eso tenemos un estimado de ese es el país que yo quiero, entonces yo también podría tener la respuesta de cuánto yo necesito para sostener este país. Muchas veces lo que sucede es que nos hemos visualizado en un país de un costo mucho mayor del que podemos generar, y se producen precisamente estos déficits. El turismo se incrementa en la República Dominicana, ¿cuáles son las expectativas de parte del CONES en torno a ese renglón? Resiliencia que ha demostrado el sector y es admirable, el esfuerzo que han hecho empresarios, gobiernos, y cómo las condiciones se han venido dando a favor de nuestro país, por la confianza que ha generado el plan de vacunación, por las medidas que se han venido tomando, las proyecciones son positivas, sabemos que es muy frágil lo que estamos construyendo, porque cualquier retroceso que tengamos, ya sea en la pandemia local o en el control en otros países, puede afectarlo, pero esa recuperación lenta pero segura se viene dando, y es fundamental para un sector tan importante de nuestra economía. ¿Se nota la intención de inversores en torno al turismo? ¿Usted conoce de algunos sectores? Sorprendentemente vi en un estudio que publicó recientemente a Zona Ores, que el año pasado, aún en el año de pandemia, la inversión comprometida en el sector turismo en la República Dominicana sobrepasó la de muchos otros años. Entonces eso es una señal clara de confianza en el país, de proyecciones a futuro, de que esto será superado y eso seguirán siendo pilares de la economía. Pero hay un detalle, nosotros, y eso lo dicen algunos economistas, estamos pagando, no solamente por este gobierno, sino por los otros gobiernos que hemos tenido, una gran cantidad de dinero con relación al PID que nosotros producimos en República Dominicana. Eso no podría llegar a un momento, en algún momento determinado, a un estado de default. Hasta ahora somos de los pocos países que no ha caído en default, que ha cumplido con todas sus obligaciones. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero yo le digo los niveles, no solo de este gobierno, sino de los pasados también. Sí, pero... Porque cuando situamos en un 70% la situación de nuestra deuda, más los ingresos fiscales que nosotros tenemos, que de cada peso tenemos que pagar tanto por la deuda externa, entonces si seguimos así vamos a caer en un estado muy mal. No, es bastante arriesgado hablar o proyectar un default, un incumplimiento en la República Dominicana. Aquí no hay condiciones para un incumplimiento en el corto plazo. Nosotros hemos visto países como Argentina, por ejemplo, que se mostraba frente al mundo como una economía bollante, sin embargo sus indicadores demostraban que las finanzas atraían algunos temas que podían afectarlo y se produce ese default cuando no pudo pagar los compromisos que tenía. En nuestro país es distinto. Hemos tenido un aumento de la deuda, en gran parte fruto del contexto en el que estamos viviendo, sin embargo aún así tenemos reservas internacionales en números como no antes lo habíamos tenido. Pero en el caso de Argentina ocurrió algo. El gobierno originalmente tenía poca deuda, pero se endeudó demasiado en el posterior gobierno. Pero por la irresponsabilidad. En el gobierno de Macri. Por la irresponsabilidad de un presidente que no... Pero nosotros tenemos... Tuvo que apelar al Fondo Monetario por cifras extraordinarias. Evidentemente, y menciono el caso de Argentina y puedo mencionar muchos otros, porque las señales que daban esas economías y que lo venían dando en el tiempo, no son el caso de la República Dominicana. Tenemos situaciones de atención, yo no quiero bajo ningún concepto que se entienda que todo está bien, sin embargo, hablar de un default, hablar de un incumplimiento, todavía la República Dominicana no está en esas condiciones. Eso es temerario. Estamos en el momento de hacer las reformas que se requieren para garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo y seguir siendo un ejemplo en el resto de la región. Muchísimas gracias a César Delgán. Recuerdo, más joven aún, Carlos Morales Troncoso decía que tú eras un joven brillante y que tenías un gran futuro. Y yo, viéndote aquí, tu respuesta y tus posiciones, yo creo que sí, que hay una gran reserva en tu juventud. Qué bueno que recordaste a don Carlos y gracias por esa consideración. Sí, don Carlos Morales Troncoso, sí. Bueno, muchísimas gracias, César. Gracias a ustedes ambos.